La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, UNACED, agradece al personal de enfermería, especialmente a nuestros agremiados, por haber acogido el llamado a la acción para lograr nuestro objetivo. A la prensa dominicana, por la cobertura dada a nuestras demandas. A la UNI América, por apoyar justo a tiempo nuestras demandas. Agradecemos. Y en el día de ayer se efectuó la reunión con el presidente de la república, donde se desglosaron todos los puntos, comprometiéndose el presidente a calendarizar los puntos para una próxima reunión, que será en esta semana entrante. Trabajarlo con nosotros y ir desarrollando cada uno de acuerdo a la demanda económica de cada punto. Así que gracias, pueblo dominicano, compañeras y compañeras, a Codofén, Sinatrae, Conandilá, Aleís y reiterando a los miembros de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, que Dios le bendiga a todos.